El fenómeno del niño y todo lo que usted nos está contando y de los riesgos que son evidentes por este fenómeno natural, el ahorro que tenemos que hacer todos en materia de energía, en materia de consumo de agua, ¿todo eso tiene que ver con el tema tarifario? ¿Al fenómeno del niño le pega las tarifas de energía? A ver, la pregunta que siempre me hacen es, ¿van a subir las tarifas de energía? Y yo, digamos, yo tengo que hacer una claridad, yo estoy, represento unas empresas que están en un mercado en competencia, entonces yo no hago, digamos, apreciaciones puntuales sobre si la tarifa va a subir y cuánto va a subir, ¿sí? Sin embargo, lo que sí hay que entender, y habiendo dicho lo anterior, es que cuando no estamos generando con agua, que es una de las energías más eficientes que tenemos en el país en precios, hay que prender las térmicas. Y cuando prendemos las térmicas, las térmicas se alimentan de gas nacional o de gas importado o de carbón, ¿sí? Y desafortunadamente hay una coyuntura muy preocupante sobre abastecimiento de gas nacional, cosa que la gran mayoría de las térmicas que hoy se van a prender, pues van a tener que acudir a un gas internacional, que cuesta más del doble de lo que cuesta el gas nacional. Y eso se traduce en un pedazo de las tarifas de energía. Pero independientemente de eso, el que prendamos más ventiladores, el que estemos a toda hora conectados para tener frescura, eso igual también termina afectando, ¿hay un mayor consumo de energía? En la medida en la que hay un mayor consumo de energía, la factura va a aumentar, no por precio, sino por cantidad, ¿sí? Entonces, por eso hacemos un llamado a tener un consumo muy consciente, entendiendo que estamos en una época de calor, ¿sí? Entendiendo que las altas temperaturas en la costa, por ejemplo, hacen que haya una demanda más de tanto de ventiladores, abanicos y aires acondicionados, pero hay pequeños esfuerzos que podemos hacer en nuestros hogares para ahorrar energía, para ahorrar mucha energía además, y sobre todo también ahorrar agua, ¿listo? Entonces, también quiero hacer una claridad. La mayor parte de las empresas comercializadoras y distribuidoras del país han negociado la energía que llega a nuestros hogares con años de anticipación. Entonces, cuando la gente está mirando el precio de bolsa y cuando la opinión pública está analizando el precio de bolsa, no podemos cometer la equivocación de pensar que el precio de bolsa es lo que nos va a llegar a los colombianos en las facturas en nuestras casas, ¿sí? Porque realmente estos distribuidores y comercializadores regionales, en su gran mayoría, Ernesto, y esto es muy importante, en su gran mayoría han comprado la energía a unos precios que implican que llueva o no llueva, el precio es un precio, el precio se mantiene. Y eso en la mayor parte del país es el 80 al 85% de la energía que me llega a mí, a mi casa, ¿sí? Hay un diferencial que se compra en el spot de la bolsa, ¿sí? Que es el que se ve afectado por esas subidas o esas bajadas. Y me refiero a subidas y bajadas porque, claro, estamos generando con energía térmica y se ve una subida en el precio de bolsa. Pero, por ejemplo, hubo un momento en el mes de diciembre que tuvimos una corta temporada de lluvias que además, curiosamente, cuando sube el precio, pues todo el mundo se queja, pero nadie se alegra cuando llegamos a 133 pesos el kilovatio hora en la bolsa en diciembre de este año, ¿sí? Entonces, no podemos dejarnos secuestrar la conversación de precios sin entender muy bien cómo funciona el mercado. Pero muchas de esas alzas que hoy registran algunos usuarios se debe a que algunas empresas no compraron energía con mucha anticipación. Y hoy tienen que comprarlo al precio de bolsa que debe estar alto. Pero esa es una gestión individual de cada una de las empresas regionalmente, ¿sí? Y nosotros estamos muy preocupados por esa situación porque, además, en la mayor parte, todas esas empresas son públicas, ¿sí? Y atienden regiones a las que el costo de la tarifa de energía, además, le puede generar una dificultad. ¿Pero por qué, Natalia, siempre terminan diciendo algunos, incluso mandatarios, mandatarios regionales o el propio gobierno nacional termina diciendo es que hay que intervenir a los generadores de energía para que bajen el precio porque es que desde allí es donde comienza la pesadilla de las alzas de las tarifas? A ver, desafortunadamente, esa frase ha cogido carrera, yo creo que desde hace año y medio, desde que, además, nosotros advertimos que iba a haber un aumento en tarifas, pero por varias razones, ¿sí? Porque venía un fenómeno del niño, porque tuvimos un evento inflacionario, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, a que Colombia también le pegó. Y una cosa muy importante que nosotros hemos resaltado y es, Ernesto, no están entrando los proyectos de energía. Eso hace parte de las preocupaciones que hemos hablado, ¿no? Sí, pero eso le está pegando hoy también a que empresas públicas que no han podido comprar energía en el mercado y salen a buscarla ahorita, no hay energía, no hay energía para hacer esos contratos porque estamos en fenómeno del niño, ¿sí? Y no han entrado la cantidad de energía que estaba presupuestada para este año. Por retrasos en las líneas, por demoras de la construcción, por bloqueos, por licenciamiento ambiental, por consulta previa. Nosotros el año pasado, en el evento de ACOLGEN, le dijimos al presidente, mire, necesitamos armar una mesa, una mesa expedita para sacar todos los proyectos que están en el pipeline adelante. ¿Por qué? Y lo dijimos desde el año pasado, se viene un fenómeno del niño. No sabemos ni qué tan largo ni qué tan fuerte vaya a ser. Entonces, yo creo que aquí no solo es una preocupación por tarifas de energía, yo creo que aquí, en el marco de una transición energética, que estamos montados en esa transición, que queremos hacer todos los proyectos de la transición energética, no podemos perder de vista la seguridad energética, Ernesto, y yo creo que eso, esa sí es una de las preocupaciones. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo, puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase.